1, 2, 1, 2, 3 Yo te amo más del que estás del brazo con él Yo te amo más del que estás del brazo con él Ven conmigo, yo te lo demostraré Yo te amo más del que estás del brazo con él Yo te amo más del que estás del brazo con él Ven conmigo, nena, yo te lo demostraré Ven conmigo, nena, yo te amo más del que estás del brazo con él